Hoy se cumplen 50 días de mejoría en cifras de contagio por coronavirus. Los nuevos casos siguen a la baja. También la tasa de positividad, que ha llegado a un 7,2%. Sin embargo, el ministro Enrique París adelantó que el sistema de salud se prepara para una cuarta ola. Aquí les vamos a contar los detalles. Hoy completamos 50 días de mejoría. Ahora, seguimos paso a paso avanzando en salud y también queremos que el país paso a paso avance en su recuperación. Con optimismo, el ministro de Salud comenzó el reporte diario por la pandemia. Hace 50 días, el 15 de junio, se registraron 5,143 casos nuevos, cifra muy distinta a la actual. En las últimas 24 horas, se reportaron 1,762 nuevos infectados, 99 fallecidos y 7,26% de positividad, cifra que no se registraba desde abril. Los contagios siguen a la baja. También la demanda hospitalaria. En la región metropolitana ha sido bastante significativa la disminución de los casos. Lo hemos visto también en la mayoría de los hospitales, los servicios de urgencia. Y verdaderamente hemos visto cómo ha cambiado un poco el perfil de nuestros pacientes, pasando o disminuyendo la cantidad de ingresos por COVID. De hecho, los pacientes en la UCI por COVID-19 cada día disminuyen. Hace dos semanas, había 1,612. Actualmente, la cifra bajó a 1,419. Según Sotchimi, el 1 de agosto hay un 79% de ocupación de camas críticas a nivel nacional. Cifra que sigue bajando cada semana. Buenas noticias que generan una duda que pasará con los insumos que se compraron para combatir la pandemia, como camas críticas y ventiladores que hoy no están en uso. Respecto del equipamiento que ha adquirido el Estado, debe hoy día ponerse a disposición de la República de Salud. Reemplazar el equipamiento que está obsoleto y tener un stock crítico también, en caso que se requiera responder nuevamente a una demanda tan elevada como la que tuvimos recientemente. En abril, la red integrada de COVID contaba con 1,500 ventiladores. Esa cifra, el 31 de julio, se duplicó. Actualmente, hay 3,004 máquinas en el sistema. Su uso ha ido a la baja. Cada día aumentan los ventiladores disponibles. Hace 10 días, se reportaron 504 sin uso. Hoy, esa cifra aumentó a 568. Los especialistas coinciden que estos elementos deben permanecer en el sistema de salud. Debería que los expertos nos dicen que existirán rebrotes como están existiendo hoy día en Europa. Es por eso que todos esos implementos hoy día todavía deben quedar en reserva hasta que no estemos seguros de que los podemos redistribuir. Una redistribución que ya está siendo analizada por el MISAL. Están preparando una estrategia para hacerles frente a un fenómeno que afectará a la red de salud. Se prevé en las próximas semanas. El ministro lo calificó como cuarta ola. Los que han estudiado la pandemia han hablado de esta cuarta ola, que no se refiere al virus, sino que es la cuarta ola, como dice muy bien usted, de toda la gente que está en lista de espera, que está esperando, que ha postergado sus intervenciones y tenemos que estar preparados para eso. Por lo tanto, todo este equipamiento va a ser muy necesario, muy útil. El MISAL junto con Xochimi le acordaron no reducir totalmente el número de camas con ventilador mecánico. Estos insumos ayudarán a atender a las dos millones de personas en lista de espera para atención y cirugías. Por ahora, los ventiladores y camas críticas comprados de la pandemia seguirán al servicio del sistema hospitalario.